Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos, estamos listos en Entrevista a Venevisión para conversar con Wikeman Ángel. Él es el presidente del INCES. Bienvenido, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a la invitación por el programa. El motivo que lo trae aquí es ese aniversario número 57 que cumple el INCES en este 2016. Cuéntenos qué balance hacen sobre la actividad del instituto durante todos estos años desde su creación. Bueno, mire, efectivamente el INCES es una institución que tiene un referente ganado en el pueblo venezolano. Se dedica a la formación para el trabajo. Y, bueno, ha tenido un largo recorrido. Nació a impidación del maestro Luis Beltrán Pito Figueroa, pensando en un instrumento del Estado que garantizara las herramientas que formara a la clase trabajadora en los distintos perfiles productivos. Para el desarrollo. Es una institución, además, que en estos tiempos, en este momento, está haciendo una importante adecuación de sus contenidos, de su metodología, en función de responder a la demanda que tiene la clase trabajadora para activar los distintos motores productivos. Él tiene una importante presencia en todo el territorio nacional. Y, bueno, estamos en fiesta. Hay 57 años de este importante recorrido. A él acuden los jóvenes, la clase trabajadora, pero fundamentalmente los jóvenes tienen una presencia muy importante en esta institución. Y, por ello, bueno, estamos invitando a las actividades que hemos preparado desde el 22 de agosto. Una semana de encuentros, de debates también, de presentar la búsqueda de opciones en función de activar estos sectores productivos. Justamente eso, sector productivo. ¿En qué áreas están formando ustedes a los muchachos que forman parte del INSEE? ¿Y cuáles son las áreas que demanda la sociedad? Sí, bueno, como tenemos una carta de navegación que hemos diseñado desde el Ejecutivo Nacional, que son los 15 motores. En estos 15 motores, el INSEE viene, todos sus contenidos han sido alineados a estos motores y allí están un conjunto de cursos con una metodología además participativa que busca establecer, junto a los distintos espacios de la clase trabajadora, digamos unas nuevas mallas curriculares que den respuesta a estos motores productivos. ¿Cómo es el desempeño de estos jóvenes que salen de las filas del Instituto de Capacitación y Educación Socialista INSEE a las empresas, al mercado de trabajo? ¿Cómo se comportan? Bueno, mira, la trayectoria que tiene el INSEE con la formación para la incorporación de la juventud al proceso social de trabajo, bueno, da cuenta de una educación de alta calidad que ha significado además el recorrido durante estos años en la revisión metodológica para que garantice esta formación. Nosotros contamos en nuestro... tenemos además a nivel nacional 172 centros de formación, lo que garantiza, bueno, una importante presencia en todo el territorio, muy cerca siempre de los espacios educativos, de las escuelas técnicas, de las universidades. Hay un vínculo muy importante entre el INSEE, las escuelas técnicas, las universidades y bueno, todo el sistema de emisiones y grandes emisiones, junto con ellos, entonces estamos en una permanente revisión, digamos, de las necesidades que se tienen en las entidades de trabajo. Las entidades de trabajo responden a unas cadenas productivas que están inscritas dentro de estos sectores productivos. Buscamos también, como lo establece la ley, responder al denominado encadenamiento productivo, cuáles son los eslabones de las distintas cadenas productivas y en función de ello, entonces la institución diseña los programas formativos. Entonces hay una formación que, bueno, digamos que parte de la formación de los distintos perfiles productivos, bueno, contamos con carpinterías, con garrerías, con talleres metalmecánicos, pero contamos con 180 laboratorios de alta tecnología que, bueno, garantizan una altísima formación técnica para los jóvenes que se incorporan al proceso social de trabajo. Pero también formamos a la clase trabajadora, vamos a la entidad de trabajo, estamos presentes en un importante número de entidades de trabajo, y junto con la clase trabajadora se detectan los nudos críticos en el proceso productivo y el INSEE entonces da respuesta a la formación que se construye, digamos, a partir de la necesidad detectada en la entidad, respectivamente a la entidad de trabajo. Vamos, estamos presentes desde las entidades de trabajo, digamos, desde las grandes industrias, ¿no? Las industrias básicas, nuestras industrias de Guayana, nuestro petróleo de Venezuela, Corpolec, Cantebet, hasta las industrias intermedias, y incluye nuestra presencia también en las comunidades donde hay iniciativas productivas por parte del sector comunal. Es decir, tenemos una visión del encadenamiento productivo, y esto es muy importante en este instante, donde se ha construido un enfoque para superar el modelo del rentismo y la dependencia de los hidrocarburos y poder entonces construir la diversificación de la economía tal cual como está planteado en el plan de la patria. ¿También tiende puentes el INSEE hacia el sector privado, hacia empresas privadas? Sí, sí. Nosotros tenemos una relación muy importante con el sector privado, desde siempre. El INSEE funciona con el tributo que aporta todas las entidades de trabajo, las públicas y las privadas, y los aprendices, nuestros aprendices... Bueno, hay dos contribuciones importantes del sector privado para el funcionamiento del INSEE. El tributo que establece la ley, el aporte para fiscal que establece la ley, y que nos permite entonces el funcionamiento y la sustentabilidad de la institución, y además tiene una obligación civil, que es la de recibir en sus espacios a los aprendices, que son los jóvenes de 14 a 18 años de edad, que se incorporan al proceso social de trabajo, y son las entidades de trabajo las que están obligadas a formar y a contratar en su condición de aprendices a estos jóvenes. Estos jóvenes reciben una formación teórica, dependiendo del perfil productivo, que va entre un año, año y medio, y luego van a la práctica de la entidad de trabajo. De manera tal que tenemos un permanente intercambio con el sector privado. Ayer mismo tuvimos una importante reunión con el sector automotriz, con las cámaras de fabricantes de autopartes, con las cámaras de talleres a nivel nacional, precisamente revisando políticas de construcción conjunta para garantizar la formación de los mecánicos, de todos aquellos perfiles productivos que están asociados a la cadera del sector automotriz. Y allí hay un importante compromiso de trabajo en función de garantizar la formación de quienes hacen vida en los talleres mecánicos, quienes hacen vida en el sector automotriz. También vamos a tener una reunión con las ensambladoras. Hemos tenido además reuniones con el sector turístico, por ejemplo, con las cámaras de hoteles. Estamos en permanente conversación, precisamente porque el INSEE forma a la clase trabajadora y la clase trabajadora está presente fundamentalmente en las entidades de trabajo. Con el sector público tenemos importantes acuerdos que garantizan la formación de la clase trabajadora, como usted decía, a partir del análisis de las cadenas productivas, a partir del desafío que tiene la clase trabajadora en función de diversificar la economía. ¿Cómo manejan con las demás instituciones del Estado el tema de que jóvenes que tienen entre, usted lo decía, 14 y todavía no han cumplido la mayoría de edad, se incorporen como aprendices a las empresas? Bueno, miren, ¿sabes que el Programa Nacional de Aprendices es un programa de una larga trayectoria? Especialmente en la inspiración inicial del maestro Luis Bertram Piotr Pueblo ya concibió que el INSEE fuese una herramienta cuyo programa fundamental fuese orientado hacia los jóvenes. Entonces se estableció y está establecido en la ley, digamos, el marco de funcionamiento de los aprendices. Deben estar presentes o deben tener la oportunidad, se debe garantizar la oportunidad a todos jóvenes entre 14 y 18 años de acceder a las entidades de trabajo, sean públicas o sean privadas, de acuerdo a la vocación y al interés, al ángulo de interés que presente el joven. Se mantiene, se garantiza la continuidad de la formación académica, formal, y se complementa con la formación en perfil productivo. Hay un importante desarrollo, nosotros en el INSEE ahora mismo atendemos a casi 40.000 jóvenes que están en este programa, uno de los tantos programas que llevamos, porque nosotros, como quiero informar claramente, nosotros nos dedicamos a la atención de la formación de toda la clase trabajadora, tenemos entonces configurados programas, cada motor productivo tiene un programa en el INSEE que atiende los contenidos, que los actualiza, que los revisa, hay una importante adecuación metodológica para poder dar respuesta a la formación de la clase trabajadora, además de los 15 motores, además de los programas de formación productiva, contamos también con el programa nacional de aprendices, con el programa de, un programa que se llama Luisa Cáceres Anismendi, que es la formación que recibe nuestro periodo de libertad, el programa de formación en el convenio INSEE militar, garantiza también una formación a los jóvenes también que prestan servicio militar y en las instalaciones militares tenemos una importante presencia, un importante esfuerzo que desarrollamos y llevamos adelante junto al Ministerio de Defensa. El sistema de misiones y grandes misiones, para cada una de las misiones hay un perfil productivo, hay un componente productivo y allí hay un convenio con el INSEE que atiende, entonces la formación, la orientación que se demanda en cada una de las misiones, coloco un ejemplo, la misión Robinson 2 Productiva, las 90 horas que da la misión Robinson 2 Productiva, la atendemos nosotros desde el INSEE, como una de las tantas misiones, la misión Jóvenes de la Patria de Robert Serra, por ejemplo, la misión Madres del Barrio, tenemos un importante trabajo con Madres del Barrio, con las mujeres que se organizan en el ámbito productivo, y luego debo resaltar entonces una agenda muy importante que llevamos adelante con el Ministro Mervi Maldonado, con la agenda de la juventud, en el marco del desarrollo de todas las oportunidades y las políticas públicas para garantizar a la juventud una formación en el ámbito productivo. Señor Ángel, un joven que supongamos nos esté viendo y que esté en los últimos años de educación medio diversificada, que esté esperando su ingreso a la universidad, o como usted mismo decía, que haya estado privado de libertad y quiera regresar a la sociedad, y desea formar parte del INSEE para luego entrar al mercado de trabajo, ¿qué debe hacer? Bueno, en principio ingresar a nuestra página web www.ince.gov.be, allí va a encontrar la información de todas las opciones formativas que hemos preparado para la clase de trabajadores, y para la juventud en especial, y luego además allí están las direcciones de cada uno de los 142 centros que tenemos a nivel nacional, y que garantiza que este joven va a ser atendido en el ángulo de interés que corresponde. Nosotros además tenemos un importante programa de atención al participante, es decir, no solo es que el participante manifiesta en qué está interesado participar, qué formación está interesado recibir, sino que además nosotros orientamos una política para acompañar al participante. Y hacen seguimiento, pues no lo dejan solo. Sí, y además es importante también destacar que, además de la formación individual que puede estar un participante demandando, y que el INSEE está obligado a dotar, hemos abierto programas de formación colectiva, programas que tienen que ver con el acompañamiento integral a emprendimientos, a aquella idea productiva que pueda tener la juventud venezolana, o la clase trabajadora cualquiera, bueno, acercarse a los espacios del INSEE, para nosotros vamos a garantizar el acompañamiento internal de esa idea, hasta convertirla en una iniciativa productiva. Muchísimas gracias por haber venido hoy a Entrevista a Benevisión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, invitados entonces a las actividades del 57 aniversario del INSEE. Muchísimas gracias. Despedimos así a Wickelman Ángel, él es el presidente del INSEE. Así también despedimos esta emisión matutina de su Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta, ustedes deciden. Feliz fin de semana.